Y ellos quienes son Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito mar azul Ahí, yo era mi güerita Yo no sé qué hacer Ahí, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunha Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunha Y alegre del corazón No me ganará ninguno 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 El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, otra chica de nacional Donde se goza lo bueno, otra chica de nacional Donde se goza lo bueno, otra chica de nacional Donde se goza lo bueno Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Pon este compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Mueva la cintura Pon este compás Y venga el saludo Y venga el saludo Hasta la labunilla La ciudad de México El sonido Mauricio Tropical San Andrés Mueva la cintura Mueva la cintura Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauwla Y el saludo A todas sus agencias municipales Rico, 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 rico Sabor El conjunto mar azul En Chacagua se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió El conjunto mar azul En Chacagua se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando El conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando El conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés ¡Güey! Y venga El sabor de la guitarra La vida del pescador, es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, los desdías de la semana Comienza con el domingo, los desdías de la semana Unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Y esto es, para que suele, hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozo San Diego Utepec Santa María Chinchotla Vamos gozando Tano García y su robo, tropical San Andrés Y venga, a nuestro queridísimo, San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza ¡Gózalo! ¡S-S-S-S-Jolé! Tengo una morena, que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta, me pongo a acariciar a la Tengo una morena, que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta, me pongo a acariciar a la Y pasear a la, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasear a la, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Impresionante Y vámonos, hasta Agua Evangelista, Guautepec Para el amigazo, Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio, el compás chino Me dicen el chuparosa, yo no sé por qué será Me dicen el chuparosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita, que no dejo de chupar Será por la mielecita, que no dejo de chupar Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, chupar rosita Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, chupar rosita Dando García y su grupo Tropical San Andrés Báilalo mi negra, báilalo negrita 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 Toca en la conversa Para que te veas como brinca Toca en la conversa Para que te veas como brinca El samba brinca de allí pa' allá La rana está de allá pa' acá El samba brinca de allí pa' allá La rana está de allá pa' acá Zapito, zapito, zapón Ya te agarraron, zapito, zapón Zapo, zapito, zapito, zapón Ya te agarraron, zapito, zapón Zapo, zapo, zapo Zapo, zapo, zapo Zapo, zapo, zapo ¡Sapo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a la compañera! ¡Con la compañera, mía! ¡Eh! Tóca en la conversa Para que te veas como brinca Tóca en la conversa Para que te veas como brinca El samba brinca de allí pa' allá La rana está de allá pa' acá El samba brinca de allí pa' allá La rana está de allá pa' acá Zapo, zapito, zapito Este agarraron, zapito, zapón Zapo, zapito, zapito, zapón Y a este agarraron, zapito, zapón Zapo, zapo Zapo, zapo Zapo, zapo Zapo, zapo Zapo Otra vez, zapo Otra vez, otra Música Tócale la cumbia el sapo, para que te veas como brinca Tócale la cumbia el sapo, para que te veas como brinca El sapo brinca de allí pa' allá, la rana se está de allá pa' acá El sapo brinca de allí pa' allá, la rana se está de allá pa' acá Sapo, sapito, sapito, sapón, ya de la peorón Sapo, sapito, sapón, ya de la peorón Sapo, sapito, sapón, sapón Sapo, sapón, ya de la peorón O sea, no Música Y todo para ti familia Sapo, sapo Vimos a la manera de Alan, al estilo de Alan Baila, baila, baila El saborcito del piano El viano edificio Con saborcito Música 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 Sapo, sampo, 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 sampo. Ok, seguimos, seguimos familia, continuamos, ánimo A mover el bote, por ahí saludamos a la familia Vamos a recorrer con esta temita Inicialmente, barco solicitado por los amigos que se encuentran bailando en el piso Como llegaríamos a complacer este buen tema Para todo el mundo bailando, disfrutando, pasando super sabores Esta bonita noche, bonita tarde familia, ánimo Ahí saludamos a Maribel y a Andrea Ánimo familia Vamos a ver este bonito tema, dice Música Este ritmo lo que traigo aquí, es algo rico y sabroso Es un poquito de naranja, me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir, olvida todas tus penas Ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir Joguito, Joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Joguito, Joguito de naranja No toma, se arma la pachanga A la, escoja a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Música Música El ritmo lo que traigo aquí, es algo rico y sabroso Joguito, Joguito de naranja Joguito de naranja Me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir, olvida todas tus penas Ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir Joguito, Joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Joguito, Joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda muchacha Y baila con ella hasta cansarla Música 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 Joguito, Joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda muchacha Y baila con ella hasta cansarla Joguito, Joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más corina, pon, pon! ¡Vacorina, pon, pon! ¡Más corina, pon! ¡Vacorina, ponme la mano aquí! ¡Vacorina, pon, pon! Macorina ponme la mano aquí 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 ays maki Saludamos para Mario vu' al rote Suleiman Macorina ponme la mano aquí Ay.. Macorina ponme la mano 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 Ahí te va María José ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo si la quiero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Cuando esté fea Yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba borracito por el ron 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 Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor De Tropical del Sur Y nos vamos hasta Vallecío Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Que no salen a la puerta Me paso de lado a lado Con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado Que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo es sin cuidado Y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo es sin cuidado Y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Soltero, solterito En la playa Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo ganas Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo ganas Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Tápame, 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 que tengo ganas Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Regaba mi jardín ¡Suscríbete al canal! 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 Malita, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí, tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que, hasta que guapacha, guapacha, guapacha La abuela va a gozar, guapacha, guapacha, la abuela va a bailar Guapacha, guapacha, la abuela va a gozar, guapacha, guapacha, la abuela va a bailar El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena Ay Elena dame una fumada que yo me muero si no me das nada Ay Elena dame una fumada que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Yo no hago más, 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 más Que verlo supar Y ahora nos vamos hasta la playa, con los cangrejos Cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a las nenas, que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con su rabo parado, que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye, que venga otra vez esa melodía, chico Y acompáñame con las palmas todos Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita ¡Eh! 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 Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Tónganse en uso Tónganse en uso Si agarren su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Tónganse en uso Si agarren su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sacan a bailar Sacan a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la güera Que es así que es pachanera Sacan a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Tónganse en uso Si agarren su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Tónganse en uso Si agarren su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la güera Que es así que es pachanera Sacan a bailar a Zenobia Porque se queda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Salgan a bailar Salgan a bailar Salgan a bailar Salgan a bailar ¡Je, je, pa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor, sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxlas! Macorina contraataca Macorina contraataca Macorina, Macorina, Macorina Se acuerdan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina, Macorina Ponme la mano aquí Macorina, Macorina Ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mi me dicen No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso no he pensado en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con los nenes Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los trenes son los trenes, las trenes son las trenes Los trenes son los trenes, las trenes son las trenes Los trenes son los trenes, las trenes son las trenes Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Que ruta cascadita de cacao Macorina, Macorina 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 Y estas si son viejas Y que buenas Del Torrujo ¡Sálgalo! ¡Gracias! 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 Porque tú llevas en tu cartera, que es de nylon una pulsera Ya no recuerdas cuando dijiste, y me jurabas que eras soltera Me prometiste nos casaríamos, y ahora resulta que eres canchera ¡Arta! ¡Que va por vos! ¡Arta! ¡Arta la pata que me está pidiendo! ¡Ey! 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 Y continuamos, moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila, tapo pies a cabeza, y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Mapanga! ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita esa quisiera yo tener! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita esa quisiera yo tener! Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita esa quisiera yo tener! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita esa quisiera yo tener! ¡Prendan la luz! ¿Quién apagó el farolito? En el parque de una plaza ve un papapaparolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el farolito Se rompe el faro Se rompe el faro Se rompe el faro Faro, faro, farolito Se rompe el faro, se rompe el faro, se rompe el faro, 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 farolito Fa, 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 farolito, fa, fa, farolito, farolo y farolito Fa, fa, farolito, farolo, farolazo, fa, fa, farolazo, farolo y farolito Fa, fa, farolito Con las palmas Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Tú me quieres corazón y te lo voy a pescar Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado tú quieres con salsita y con limón Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado tú quieres con salsita y con limón ¡Eso! ¡Ambiente! ¡Agarra dos de las manos! ¡Que quire, que quire la rueda! ¡Brinquele, brinquele! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Falma! Solo un besito te voy a pedir y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí yo me voy a contentar Porque me siento feliz, contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida y hay que saberla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Y ahora Una cumbia de recuerdo Pero con sabor ¡Falma! 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 ¡Suscríbete al canal! Negrita linda, ven pa' acá Con su collera colorada Vaya pa' acá, mi negra linda, que caray Con su collera colorada Ay, como sandunguea esa negrita soledad Con su collera colorada Vaya pa' acá, mi negra linda, que caray Con su collera colorada ¡Oyelo! ¿De acuerdas? Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita y en la arena Me decía con su boquita Vete, vamos a bailar Y cuando estaba sentadita y en la arena Me decía con su boquita Vete, vamos a bailar Rosa María Baila mi cumbia, mamá Rosa María Baila mi cumbia, mamá Oigan muchachos, yo soy Enrique Martínez El que nunca tiene miedo si se trata de bailar Y mis Martínez El pollo vallenato Que escandela Cuando se va a bailar Y mis Martínez El pollo vallenato Que escandela Cuando se va a bailar Oigan muchachos, oigan la nota Como la goza del vallenato Oigan muchachos, oigan la nota Como la goza del vallenato Y ahora vayan todos Este bonito me de que te que Bueno, ahora un aplauso Para el viejito del violín Vamos, vamos Sabor, sabor Báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Yle, báilele, báilele Vey coge el piñón Y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Vey coge el machete Y mételo a su vainita Mételo a su vainita Mételo a su vainita Ve que va a llover Y el camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero, pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, 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 me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Música Música Todo mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir Todo mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir A reír, a reír, todo mundo va a reír A chiflar, a chiflar, todo mundo va a chiflar A aplaudir, aplaudir, todo mundo va a aplaudir Saludar, 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 saludar A aplaudir, saludar, saludar, saludar A aplaudir, saludar, saludar, saludar Saludar, saludar, saludar Todo mundo a saludar Como está usted, como le va Como le ha pasado usted Música 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 Nos invitamos todos los siguientes tiempos Y regresamos a la cumbia Lindo, lindo caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, es muy bonito, cantante y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, es muy bonito y te invita a bailar Oye compadre, que bonito tu sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer, y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer, y aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen te queda muy bien, cuando vengo de lejos llegando Y me dicen oígame compadre, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Y si me muero por ti revivo negrita Volveré a nacer si me muero, volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer si me muero, para quererte Volveré a nacer, para no olvidarte Ay, para quererte nací, ay, para quererte nomás 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 Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile, me busco una saporrita Ay, siempre que yo voy a un baile, me busco ya una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Déjenme estar, bailar y gozar, bailando no bebo, me quiero entregar Si tocan un porro, yo no me despego, bailando la gorda, yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, 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 ¡Fuego! Yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos, a mi costa chica oaxaqueña ¡Hey! Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra, costura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me traigo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra, costura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me traigo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida, boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Aquí me arroces! Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Me traigo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra, costura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Vuelva! ¡Y arriba las niñas! ¡Azorrada! ¡Y eso va para que gocen! ¡Toda mi gente bonita allá de la Unión Americana! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!